¿Es diferente el cerebro de un hombre o de una mujer? Veremos qué dicen los últimos estudios al respecto. Soy Julio Zelaya y esto es La Travesía de la Mujer. ¿Son diferentes los cerebros de los hombres y las mujeres? La respuesta es un contundente sí. Y esto es gracias a la última tecnología de radiología, tomografía y resonancia magnética funcional. Y diversos estudios, entre ellos el emblemático liderado por Rajin Iberma de la Universidad de Pensilvania, ha concluido que hay dos diferencias radicales. La primera es en la conectividad de los hemisferios cerebrales. Y la segunda en la hormona dominante. En el caso de las mujeres hay mucha más materia blanca, quiere decir lo que conecta los dos hemisferios. Y esta es la razón que explica, por ejemplo, por qué las mujeres suelen ser mucho más holísticas en su proceso de pensamiento. Pueden ver más integralmente cualquier situación. En el caso de los hombres se ha visto mayor prevalencia de materia gris. Y es la parte de resolución de ciertos problemas y más orientación a la acción. Esta es la razón por la cual, en general, los hombres suelen escuchar menos y tratar de dar un punto de vista ante cualquier situación. Cosa que molesta mucho a las mujeres. Cuando dicen, yo te sugiero que hagas esto, rápidamente vamos a la acción. Esto en parte está explicado por la biología, pero al entenderlo podemos entender también nuestras diferencias y las preferencias de nuestra pareja. La segunda gran diferencia yace en las hormonas dominantes de hombres y mujeres. En el caso de los hombres hay mucha más prevalencia de la testosterona. Y en el caso de las mujeres, mucha más prevalencia del estrógeno. Y esto tiene diferencias fundamentales en la química del cerebro y además en el comportamiento. Veamos ilustradas estas diferencias y cuáles son sus implicaciones. En los hombres, la mayoría de las conexiones van entre la parte frontal y la parte posterior del cerebro. Es decir, que los hemisferios no se conectan entre sí. La única parte del cerebro donde la conectividad de derecha a izquierda es mayor en los hombres está en el cerebelo, una parte evolutiva antigua del cerebro que está vinculado con el control motor. Esto podría explicar, por ejemplo, por qué algunas destrezas que requieren control de distancias y control de espacio son mucho más fáciles para algunos hombres. En las mujeres, la mayoría de las conexiones van de izquierda a derecha, a través de los dos hemisferios. Es decir, que vinculan el hemisferio izquierdo, lógico, con el derecho, la intuición. Lo que podría explicar por qué el pensamiento de ellas es más intuitivo y más holístico. La intuición es pensar sin pensar. Es lo que la gente llama sentimientos viscerales. Las mujeres tienden a ser mejores que los hombres en ese tipo de habilidades que están relacionadas con ser buenas madres. La conexión con sus hijos. Y es algo que las madres pueden decir, no lo puedo explicar, pero puedo conectarme automáticamente con mis hijos. Las hormonas son muy diferentes. En los hombres es la testosterona la hormona prevalente. La testosterona hace que los hombres puedan ser más enfocados y además tengan una vista más estrecha y profunda. Pueden ser más teóricos, analíticos, independientes, directos y decisivos. En muchos momentos da ceguera mental. Puede llevar a más exigencia, orientación a objetivos, habilidades verbales pobres. Pueden ser más escépticos, impacientes, realistas, agresivos. La testosterona está relacionada a la agresión, a poder no ser tan introspectivos, a parecer insensibles, a perdonadores altruistas o heroicos. Si bien esta es una generalización, podemos aprender diversas características. Pero cuando los hombres simplemente nos dejamos llevar por la biología sin estar conscientes del aprendizaje, podemos hacer estas variables que la testosterona, si bien nos ayuda a muchas cosas, nos puede perjudicar a muchas otras. En el caso de las mujeres, la hormona prevalente es el estrógeno. El estrógeno las ayuda a tener una vista contextual ampliada. Un pensamiento mucho más de redes teóricas, intuitivas, independientes, pero a la vez pueden ser más indecisas. Un corazón tierno, empático, agradable, intuitivo, igualitarias, excelentes personas, confiadas, pacientes, idealistas, con mucha mayor expresividad emocional, implicadas, cooperativas, introspectivas, buscan significados. Pueden ser hipersensibles, implacables o altruistas comunitarias. Si bien ambos hombres y mujeres tenemos presencia tanto de estrógeno como testosterona, vemos que hay más prevalencia de una versus la otra. Y estas diferencias, tanto de la conectividad del cerebro como la hormona prevalente, explican en gran medida las diferencias en nuestra conducta. En efecto, vemos que somos diferentes hasta en nuestra biología. Y esto no hay duda, dado que podemos ahora con las diferentes técnicas para ver el cerebro desde diferentes ángulos, darnos cuenta que somos diferentes, pero a la vez somos complementarios. ¿Cuál es el éxito? En principio, no generalizar. También no decir yo soy así. No nos excusa ninguna parte biológica para decir nuestro comportamiento no puede cambiar. Sin duda es importante conocernos y cuál puede ser nuestra tendencia. Y además escuchar lo que es importante para nuestra pareja. Si tu pareja te ha dicho, necesito que me escuches más, que estés presente, que no me des soluciones, sino que escuches lo que quiero decirte y los sentimientos de ello, podemos aprenderlo. Podemos hacerlo por amor a nuestra pareja. La clave de toda relación yace en conocernos, pero además ver esa dinámica entre uno y el otro. Entre más conozcamos la individualidad, pero además cómo funcionar mejor en un colectivo, tendremos mucho más éxito en esta travesía del amor. Así que, ¿cuál es el reto para esta lección? Lo importante es darnos cuenta cómo somos. ¿Cuáles de estas características te describen más? ¿Cuáles cuando las fuimos describiendo tú dijiste yo soy así? Y además, yo suelo ser así en estos momentos. ¿Cómo eres en momentos de paz? ¿Cómo eres en momentos de estrés? Te hago esta distinción porque el estrés, cuando está más alto el cortisol o la adrenalina, eso cambia la dinámica hormonal. Podemos hacer cosas muy diferentes bajo estrés que cuando tenemos tranquilidad. Esto explica, por ejemplo, por qué algunos padres que tienen un juicio muy importante, a lo mejor para ver la tutela de sus hijos, un día antes del juicio, toman mucho licor y pueden perder justamente el juicio por lo que pasó el día anterior. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la variable de estrés del cortisol puede explicar una diferencia radical en el comportamiento. El reto, por lo tanto, es que tú descubras cómo eres tú, cómo es tu pareja y que tengas esas conversaciones para entender mejor tu biología y las conductas que te han llevado hasta acá. Espero que te estés disfrutando conocerte y conocer a tu pareja en esta travesía del amor. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía En esta travesía, la travesía del amor Su fuerza conmigo está En esta travesía, la travesía del amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video